Señores, la ranfimanía sigue acabando. Ramfidomínguez Trujillo se sigue colocando en los primeros lugares de popularidad en cuanto a la demanda del electorado, no solamente del exterior, sino también a nivel de la República Dominicana. Y la lucha no será fácil, yo se lo aconsejo a ustedes. Son dos años y medio de un largo camino que tenemos que recorrer y no será fácil la lucha. Primeramente se le acusó al candidato con relación a los 5 millones en el BND y eso se aclaró, gracias a Dios. Él vino con sus papeles y aclaró las cosas. Entonces no hay forma de desacreditar al líder Ramfidomínguez Trujillo porque es un hombre clean, es un hombre limpio. Ahora, ¿sabe lo que está haciendo el gobierno, señores? Sencillo. Ahora el gobierno quiere sacar del país, nada más y nada menos, que a una figura importante dentro de la lucha cívica de la República Dominicana. Un hombre que la democracia moderna le debe, que es Rogelio. Rogelio, sí. El obispo es Rogelio. Rogelio, ¿quieren sacarlo del país? ¿Por qué quieren sacar a Rogelio del país? Porque Rogelio va en contra de la pudredumbre y la corrupción que hay en la República Dominicana. Sin embargo, al padre Rogelio quieren mandarlo para Colombia. Ayúdan esto, para Colombia. Para tumbarle el pulso, porque el padre Rogelio agarró al gobierno y le tumbó el pulso con Loma Miranda. El padre Rogelio le dice al gobierno y denuncia la corrupción que hay internamente en el gobierno. Y esto no le conviene al gobierno. Vi a la iglesia, vas el memorando y ahora me quieren llevar al padre Rogelio, nada más y nada menos que para Colombia. Quieren desvirtuar o sacar de la fila de este ejército que lucha en contra de la corrupción. Rogelio quieren sacarnos un elemento importante, pero no te vayas Rogelio, no te lleve de ello. Y si es posible, habla con nosotros, que nosotros los dominicanos que vivimos en el exterior, si es posible, te mantenemos para que tú te mantengas ahí, porque tú eres un elemento importante. Y esas son de las bajezas, señores, que está utilizando el gobierno para que para neutralizar esta avalancha de hombres y mujeres que no hemos empantalonado para decirle no al desorden y a la corrupción. Sencillamente, Rogelio es un hombre que coincide con los lineamientos de nosotros, con los ranfistas y con la gente de la Marcha Verde. Pero ya como no pueden con Ranfi, porque ya Ranfi tiene un partido, lo vamos a inscribir a la Junta Central Electoral y vamos a participar en las elecciones del 2020 y la vamos a ganar. Entonces ellos inteligentemente están sacando de la fila ciertos sectores que nos van a servir de bien a nosotros en esta lucha. El padre Rogelio quieren sacarlo del país y mandarlo para Colombia. Pero no te vayas Rogelio, habla con nosotros. Llámame al 646-851-4734, que si es posible, nosotros te mantenemos los dominicanos que vivimos en el exterior y olvídate del asunto de la iglesia. Porque la iglesia debe de saber que tú eres un instrumento al servicio de las causas más nobles del pueblo dominicano. No te pueden mandar para Colombia, sencillamente. Pero eso a mí no me sorprende, porque el gobierno va a utilizar todos los métodos sucios fuera de la ética, habídose por haber para detener esta avalancha de hombres y dominicanos que hemos puesto los ojos en Ranfi Domínguez Trujillo para llevarlo a la presidencia de la República y acabar con el desorden que hay en la República Dominicana. Rogelio, no te vayas, no te vayas, no aceptes eso, mejor renuncia de la iglesia. Porque yo sé que al final tú eres un hombre de fe, tú eres un hombre claro de principio y al final tú estarás alrededor de esta fuerza política del Partido Esperanza Democrática y de Ranfi Domínguez Trujillo. Porque tantos Ranfi, los Ranfistas, Marcha Verde, tú Rogelio y otros grupos por ahí, pensamos al unísono. Estamos hartos de corrupción, estamos hartos del desorden. Y si dejamos a esta gente más allá del 2020, van a hacer del país un desastre más de lo que lo tienen. Entonces Rogelio, contamos contigo. Y las puertas están abiertas para ti Rogelio cuando quieras venir. Y yo sé que al final tú vas a apoyar este movimiento cívico, Partido Esperanza Democrático, encabezado por Ranfi Domínguez Trujillo. No te vayas Rogelio, que nosotros nos hacemos responsables de tu manutención. Saludos para todos.